Oremos. Mi amado Señor Jesús, gracias por este nuevo día que me das. Buenos días, mi Señor. Gracias por permitir que en este momento te abra mi corazón y la profundidad de mi alma para saber captar tu mensaje de amor y de paz. Me has asegurado que allá en el cielo vas a prepararme un lugar junto a ti, pues tú sigues creyendo en mí, confiando en todo lo que puedo yo hacer por ti. Tú bajaste de tu trono divino para servirme en el amor y mostrarme que por el camino de la humildad y el servicio es por donde encontraré la salvación. Tú, el Dios de todo lo que existe, el que todo lo puede, que todo lo hace en un abrir y cerrar de ojos, me aseguras tu ayuda y tu gracia para alcanzar la eternidad. Mi Dios, quiero comprender con el corazón y no con la razón. No permitas que nadie me robe la paz, la sonrisa de estar siempre a tu lado y sentirme protegido. Ayúdame a eso. Ayúdame a esforzarme en ocupar esa habitación que has querido guardarme en el cielo y darle sentido a esta historia de amor que me has regalado. Gracias, mi amado Dios, gracias por escucharme. No permitas que me contagie del egoísmo, de este mundo perverso, de la indiferencia y me hagan desviar de esa meta. Dame tu fuerza, oh Señor, y ayúdame a salir victorioso en cada batalla que tenga que atravesar durante este día. Confío en ti, confío en tu palabra de amor, confío en tu fuerza, en la fortaleza que me das, en tu promesa de amor. Amén.